¿Qué tal? ¿Qué tal? No podes cambiar por el guacho ¿Qué? ¿Qué? Él no lo hizo ¿De pedido que hiciera? Sí, es mi beatboxer preferido Fijate guacho como ese rimastilla Hoy el day te topo tu pisapilla Un brazo de pibetudo Fijate guacho como el toque con la rima yo te ayudo Fijate guacho como al toque te doy el carmiento El pelotudo que se va con tu tiempo Porque no se queda hasta que pude el rancho Fijate guacho como al toque yo me salgo las nalgas Un pedazo de pelotudo que encima me salga Y a vos que te quemo Un pedazo de pelotudo vos Yo no entreno vos sí Siempre repito la misma la algodilla de la lora Fijate guacho como al toque este Al toque ya se va a comer Con la freestyle y la flora Fijate guacho al toque seguimos así rapeando Fijate guacho como al toque este Ya se pasmó la rodilla Fijate guacho como al toque A vos te dejo como del piso una colilla Cambio Sí, 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 sí Ey, 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 ey No sé qué playa Este Florencio Varela Porque me parece que este dice astilla Vos decís que eras pesadilla Y sí, mirá Con esa calipela Dejate guacho de pelotudo No va a ser la palilla Sabés que al toque la rima tal es sencilla Entonces, entonces Sabés que la primera vez Este boludo Me puede contar la historia de 1910 O de 1810 Y te has armado viejo Vengo a conflitar Sabés que al toque te despejo Entonces te digo Que a vos te mando el baño Y te rompo el cráneo Vos decidís que me llamaba mi vieja Pero vos no te vayas a llamar la tuya Porque debe tener 200 años Sabés que al toque si quiero Te des como que pendejo Entonces, sabés que si quiero acá te gano Pelotudo, pasaste Porque es jurado La verdad que di una mano No mentira, no me voy a meter Pero tenés alta cabeza redonda Me parece que tenés una poronga O sea, mirá Me está en nariz Te puedo romper Tiempo Me fiega Gracias por defenderme Lo voy a tener en cuenta Bueno, réplica, ¿no? Dale, dale, réplica Así como viene, beat ¿Hacemos? Eh, sí, sí, sí Empieza Ey, ey, ey Se ve muy bien la mano Fíjate Ey, ey, ey No, no se me acabe Fíjate como el Dale de Miracota Soy el Dale Idiota No, no se me acabe No, no se me acabe No, no se me acabe Vengo conmigo Ya sabes que si quiero Acá yo te estoy matando Entonces, a veces si quiero Soy, soy mejor Porque me parece que te como Como un alfajor Entonces vos sos inferior Grita, la concha de tu madre Y se cree que es hardcore No, no se me acabe Siempre te desfaza Porque sabes que el Dagi Acá está en la casa Entonces te digo una cosa Que vos todo el tiempo Estás diciendo Ay, la concha Entonces, a veces Siempre me divierto Pero eso me parece Que te gira, es un mamerto Entonces, una cosa Lo único que dice el Dale Para creerse hardcore Es decir Ay, te dejo el culo abierto Ya te dejo el culo abierto Ya te dejo el culo abierto Ya te dejo el culo abierto Y te dejo el culo abierto Ya te dejo el culo abierto Vos decidís negro de al lado Porque al lado de tu casa Debe vivir un africano Y no te dejo el culo abierto Con eso va para atrás La concha Puta madre Y ya me guacho Me creo más hardcore Pero soy mejor que vos Fiesta Es mi puta La clavó el culo abierto Lo voy a emitir Esta es mi puta Es mi puta Y yo la paso bien en el rap Pelotudo Vos que vas a empezar a apañar Que le queréis alguno en el video Pelotudo Te dejo el orto Y se lo abro así todo Y te meto el fideo Y a vos te encanta puta Si a vos eso Al toque te lo disfruta Tienes un pecho pero me chupo un huevo, la paso bien Fijate guacho, como al toque te clavo encima en la cena Te agoté cuidar la mentalidad Pelotudo, no escribís temas, no haces nada, no haces nada por el... TIEMPO Esteban Jurado 3, 2, 1 Era obvio ¿Por qué no haces de jurado vos? Vos viene beatbox y professional Nooooo Viene que te acabo el trabajo No, porque él hace así, que se mata y... Ahora venga Es claro boludo, estás perdiendo la mina Bueno dale, elevando BIT 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 Pará, pará, algún beat se me ocurre Fira el mismo ¿El mismo? Bueno, dale Ya, 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 ya Ya, 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 ya Tienes un pecho, el deil te suena toda la rima como soda El pelotudo en el entretiempo se las preparo toda Es un gorro hijo de puta Fijate guacho, el deil se improvisa Y por al toque, al toque te cae una respirasa en la cara El raso de pelotudo Fijate guacho, como al toque a vos sos un cornudo Porque a vos te la aclaman que te lo veí Fijate guacho, al toque sos terrible Y tú como te bruto Y tú como te lucho a llamar Y tú como te la maté Y tú como te la maté Y yo respeto y te gano Y tú soy el pelotudo Que al toque la tumba profano a la noche La de tu vieja Fijate Fijate como al toque este se expresa Se expresan y hace ato Te ato Fijate guacho como al toque vos te digo Cabio Ey 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 En esto del rap me parece que vos sos un culto Porque me parece que vos sos un rey Entonces, decí que yo me las preparé Sí, yo me preparé la rima, pero vos te preparaste los insultos Que soy un grado fue como te votó Lo único que dijiste fue ¡Ay, puto, puto! ¡El ley ya te mató! Siempre vengo aliquilando Porque sabes que, si quiero, yo te estoy matando Entonces vos estás en el rap hace 15 años Pero desde 15 años es que lo estás destrozando Desde la rima siempre te incomoda Desde que vos estás en el rap es que hay muchos rafelitos de moda Eso es tu culpa Porque no jodé Porque esta vez te toque primera vez Entonces es normal que el Dani Conrío se exprese Pará, me toca contra el huachiturro El S ¡Tiempo! Ah, mira, se ve nada, este ¿Jurado? 3, 2, chúpeme la pija, digo 1 ¿Qué? Pasa, Dani Me parece que vamos a tener que cortar la parte donde chúpeme la pija O ¿qué? 2 3 0 5 2